Hola a todos amigos de Joystick Labs, nos encontramos en el Xbox FanFest 2016 en donde acabamos de tener la presencia de Phil Spencer, el máximo representante de Xbox en el mundo estoy aquí con mi amigo Giseli14, también conocido como Daniel, Daniel ¿cómo estás? ¿Qué tal César? Muy bien, pues aquí ya en esta presentación de este Xbox FanFest que la verdad estuvo muy bien la conferencia que tuvimos por ahí, muchas sorpresas y que ahorita vamos a hablar ¿no? Sí, en realidad lo que ahorita van a ver a continuación del video es un poco de todo lo que acabamos de vivir como ya mencionamos, estuvo Phil Spencer, estuvo Mayor Nelson que es el personaje más conocido de Xbox Live estuvo el Franco Connor que es el principal responsable de Halo estuvo el principal responsable de 343 Industries que no es lo mismo que Franco Connor nos regalaron un par de cosas muy interesantes y bueno, la verdad es que vamos a empezar hablando de Phil Spencer que lo primero que hizo fue agradecer a la comunidad mexicana que ha hecho de Xbox la marca más importante de videojuegos en México Así es, sin lugar a dudas yo creo que sí ya desde por ahí del 2005, 2006 que se lanzó el primero El 360 ¿no? Ajá, este fue un auge que tuvo muchísimo Xbox y en la cual sí yo creo que hubo un tiempo o sí le pega demasiado a Playstation actualmente entonces sí sin duda Phil le empezó agradeciendo a todo el público, a todos los jugadores y a todos los poseedores de un Xbox Así es, si ustedes no saben más o menos lo que hizo Phil Spencer en estos años que ha estado liderando a Xbox los invitamos a que chequen en Joystick Lab una nota que hicimos acerca de todo lo que él ha logrado para la marca de lo que fue el rechazo que tuvo en 2013 a lo que es actualmente, que bueno, como podrían darse una idea de lo que ahorita van a ver pues es algo muy muy importante, ha sido un gran crecimiento y bueno, él lo primero que hizo fue agradecer a la gente agradecer a Xbox México evidentemente por la manera en que ha desarrollado la marca y después tuvimos a Mayor Nelson, si no me equivoco Bueno, es que en realidad tuvieron muchos personajes Ah sí, que él habló completamente en español, que eso estuvo muy increíble porque bueno, probablemente no todos los asistentes a estos hablen inglés pero son muy fans de Xbox y él le dedicó seguramente mucho tiempo a aprenderse su discurso para de nueva cuenta agradecer a los jugadores que se estuvo haciendo preguntas y quería que continuara él hablando en español e inglés y además él es el encargado de todos los videojuegos en Xbox entonces no es cosa fácil lo que él hace él se encarga de que nos lleguen juegos como Forza, Dead Rising, Halo y evidentemente Gears of War y bueno, hablando de Gears of War, él agradeció no solamente a los fans de Xbox sino a los fans de Gears of War, que como todos sabemos pues es la franquicia más popular de Xbox en nuestro país y seguramente está en el top 3 de las franquicias más populares de todo México Así es, sin lugar a dudas sí fue una gran presentación una presentación mucho muy chistosa la que tuvo él Ah sí, muy ameno Mucho muy ameno y sí, como dices fue el único que habló en español totalmente todo su discurso la verdad tuvo un español mucho muy bien, mucho muy relajado y demás y sí, agradeció totalmente a todos los jugadores de Gears of War y también anunció lo que fue el primer equipo mexicano de Splice Splice se llama el equipo mexicano de Gears of War que aquí en México va a haber un evento de eSports torneo evidentemente que es el Gears, ¿cómo se llama? Gears Pro League o algo así ahorita se los ponemos de aquí pero bueno, el chiste es que es el 21 y 22 de enero del siguiente año en el auditorio BlackBerry donde vamos a poder asistir a ver un nuevo torneo de eSports en nuestro país y esta vez dedicado a Gears of War que como bueno, ya sabíamos, le están echando muchas ganas a los eSports y lo están dejando a México fuera evidentemente por la popularidad del juego, ¿no? Así es, totalmente fue lo que dijo él que tanto Halo como Gears tenían una popularidad muchísimo, muy grande aquí en México y era lo que iban a tratar de explotar, ¿no? o sea, no tanto de explotar sino de darle como que un incentivo a todos esos jugadores fanáticos de estas dos grandes sagas y lo van a empezar a hacer con lo que es este torneo de Gears of War, ¿no? la verdad una gran sorpresa que tuvimos, ¿no? Así es, bueno, ya siguiéndonos con la otra gran franquicia que acaba de mencionar Daniel Halo, estuvo Franco Conor, como ya dijimos, máximo responsable de la saga quien nos confirmó que aquí en México también somos muy fans de Halo somos la tercera región más grande de jugadores de Halo en el mundo lo cual no es poca cosa porque Halo es un juego que definitivamente para el mundo cuando hay un lanzamiento de este título y bueno, la quinta entrega salió el año pasado parece que le fue muy bien en México y además somos la región que más crecimiento ha tenido con respecto a la franquicia cada vez que sale un nuevo juego hay más jugadores de Halo y eso, bueno, también es un gran logro seguramente de Xbox México, ¿no? Así es, ¿no? Sin duda Halo es una de las franquicias o digamos la franquicia más icónica, por así decirlo, de Xbox Ajá Entonces, pues bueno, como dices, somos la tercera región más grande en cuanto a jugadores de este gran juego y pues nada más que creo que decir que agradecer a todo el público por todo esto, ¿no? Así es, también tuvimos la asistencia de una chica que venía en representación de Capcom Vancouver ella venía a presentarnos, perdón, estoy viendo el nombre ella venía a presentarnos Death Rising 4 se mostró el tráiler que ya habíamos visto desde el E3 pero la gran sorpresa para los asistentes del Xbox Fan Fest es que bueno, cada uno de ellos se va a llevar una copia digital de Death Rising 4 para el momento que salga, o sea, es el 6 de diciembre si no me equivoco el 6 de diciembre y bueno, esta es una de las pequeñas sorpresas que ha tenido el primer día de Xbox Fan Fest esperemos que ustedes puedan ver este video para que todavía tengan tiempo de venir por lo menos el domingo, porque seguramente habrá algún regalo para cualquier asistente, ¿no? Sí, sin lugar a duda, ¿quieres que lo agarren? Por favor Sin lugar a duda fue lo que estuvieron diciendo durante toda la conferencia que todos los asistentes van a tener grandiosas sorpresas dentro de estos dos días que faltan de lo que es este Fan Fest y no, sin lugar a duda, este anuncio que hizo la chava de... Stacy King se llama Stacy King del equipo de Death Rising, de marketing, si no me recuerdo este, fue lo que dijo que iba a todos los que estaban los asistentes iban a tener una copia digital del juego, ¿no? Y cuando pasó eso fue, yo creo que uno de los momentos más asombrosos Sí, definitivo, bueno, desde que apareció Phil Spencer el público mexicano se mostró muy contento con su presencia lo corearon, le gritaron muchos piropos muy interesantes que escuchamos ahí en las gradas, por así decirlo y bueno, la verdad es que, como ya sabemos, pues X-Bots es una parte muy importante para los videojugadores en México y es muy interesante que la gente sí reconozca a Phil Spencer, ¿no? Como seguramente, no sé, reconocen o reconocen en algún momento a Iwata o a... de Sonic, ¿cómo se llama? Yoshida Entonces es muy, muy increíble que reconozcan a Phil Spencer por el trabajo que ha realizado aquí en X-Bots y evidentemente en X-Bots México En lugar de dar un gran trabajo que ha hecho este Phil dentro de todos estos años porque no solamente ha tratado de hacer una consola de videojuegos lo que ha tratado de hacer es como que innovar todo esto y hacer como que todo en uno, ¿no? O sea, poder llevar todo ese... Ahora sí que tus juegos con el Play Anywhere de que lo puedes... lo compras para 360, ¿eh? Para One y lo puedes jugar también en tu computadora o hacer todo esto del One, un sistema solo de entretenimiento Entonces es un gran cambio y una gran visión que tiene sin lugar a duda a Phil que pues muchos se lo agradecemos, ¿no? Sí, bueno, y además ahorita que mencionas el tema de Play Anywhere es Aaron Greenberg, perdón el que mencionamos hace rato que presentó la liga de Gears of War el que también nos volvió a mencionar los beneficios de Play Anywhere y bueno, él está muy contento definitivamente con lo que han logrado también estuvo de 3-4-3 Industria... Bueno, ya de... Mayor Nelson la verdad es que tuvo una participación para el tamaño de personaje que es muy pequeña solamente nos llegó a hablar de los beneficios de Xbox Live que bueno, es evidentemente uno de los grandes logros de la marca pero no hubo una sorpresa... Más allá de lo que ya conocíamos, ¿no? Nos presentó clubes, las actualizaciones que acaban... La actualización de noviembre llegó apenas esta semana entonces bueno, en eso se enfocó su plática pero evidentemente también Mayor Nelson es uno de los personajes más conocidos por los aficionados de Xbox no solamente en México, sino en todo el mundo, ¿no? Así es, sin lugar a dudas de ti Sí, sí fue una presentación, bueno, que él tuvo... Nos invitó a la parte de Xbox Live Gold, ¿no? Exacto, sí, que yo creo que todo el mundo somos, ¿no? Sí, sí, creo que eso debía ser un requisito para venir aquí, ¿no? Ser miembro de Xbox Live Gold Bueno, vámonos a los juegos otra vez estuvo también Dana Yu, que es de 3-4-3 Sí, entonces, él nos llegó a hablar de Halo Wars 2 Oh, Halo Wars ¿Halo Wars 2? ¿Sí? ¿Qué dije, güey? Sí Que sale en febrero del siguiente año y nos dio la novedad de que aquí en Xbox FanFest van a poder jugar o pudieron jugar el modo Blitz que es una de las grandes novedades de esta nueva entrega y bueno, el tráiler está increíble Halo Wars es un gran juego a pesar de ser un RTS se juega muy bien en consolas Sí Entonces esperemos que esta secuela sea igual de grande, ¿no? Sí, sin lugar a duda, como tú lo dices no es un RTS como que diferente a los demás pero como que tiene su forma única y lo cual lo hace increíble y esto que podemos ver también en el tráiler y todo eso y por ahí lo vamos a estar jugando para contarles qué tal está y pues si ustedes van a venir pues sin lugar a duda tienen que pasar a probarlo Y si no vienen, pues bueno, nosotros les contamos tanto en un previo de la página como en un video que seguramente vamos a subir en estos días y bueno, otra de las novedades que hubo bueno, no de las novedades, sino de las sorpresas que hubo es que por parte de ID a Xbox que es este programa de juegos independientes que tiene la marca se presentó un estudio mexicano que la verdad yo no tenía idea que existía se llama Squad Studio y su juego se llama Kerbal Space Program este juego es uno de los es el primer juego mexicano que va a estar disponible en el programa y Phil Spencer los premió a este equipo desarrollador por su labor de desarrolladores, valga la redundancia y por ser el primer estudio mexicano en crear un juego para esta división que tiene Xbox Games sí, y también pues quedó que, bueno, invitó más que nada a todos los desarrolladores y a todos los programadores que tienen como que esa cosquillita de decir pues cómo voy a hacer yo un juego o eso Phil nos dijo que ellos les dan todo el equipo las herramientas para que ustedes puedan crear ese juego y pues sin lugar a duda subirlo a la plataforma tanto con Xbox o PC entonces pues si ustedes son desarrolladores y quieren incursionar en todo esto con Xbox ID pueden tener esa oportunidad esto es muy importante porque creo que nunca se nos había invitado al menos en los eventos a los que hemos ido o comunicados de prensa de Xbox México a participar en ID arroba a Xbox entonces es una gran oportunidad para todos los desarrolladores independientes que hay en el país esperemos que el programa crezca porque recordemos que si los juegos independientes son el fenómeno que son ahora se los deben a Xbox Live en el 360 entonces es una gran oportunidad y sin lugar a dudas hay muchos juegos independientes muy buenos si pues Steam evidentemente está lleno exacto PlayStation Network pero bueno aquí lo importante es que Xbox ahora los va a recibir los va a repollar más y si tienen el apoyo que se les ha dado a otros juegos como lo hemos visto a lo largo de los últimos que serán bueno 15 años que ha estado la marca aquí entonces esperemos que si se logren grandes cosas ya que estaba Phil Spencer de nuevo en el escenario tuvimos el anuncio tan esperado para mucha gente de la fecha de lanzamiento del Xbox One S la nueva consola de Microsoft antes de Project Scorpio y después del primer Xbox One va a salir aquí en México el próximo martes 15 de noviembre no se anunciaron bundles bueno nos dejaron ver algunas imágenes que va a estar el de FIFA y el de Gears of War exacto pero no se dijo bien si iban a salir esos tres bundles o únicamente va a salir el bundle blanco por ahí tenemos ya bien la noticia y eso se las vamos a pasar por ahí más adelante pero si sin lugar a dudas lo que dijo fue que por el 15 aniversario de esta marca por así decirlo tienen este gran anuncio de esta gran consola así es entonces el Xbox One S lo van a poder encontrar antes del buen fin también se nos dijo que iba a haber bundles del buen fin este evento que hay en México parecido al Black Friday donde iban a poder encontrar paquetes de Xbox One normal del de 500 gigas a un precio reducido entonces quizá pueda que algunas tiendas no se por parte oficial de Xbox o si por parte de ellos pero con un precio reducido el Xbox One S sin lugar a dudas habría que ver todavía eso y hay que ver también todavía que bundles van a salir en este lanzamiento si porque ahorita nos mostraron el de Gears un bundle con FIFA 17 y seguramente el bundle con la pura consola entonces recuerden que todos sus juegos de 360 que son retrocompatibles ya con Xbox One y los juegos que tengan digitales y físicos de Xbox One son compatibles con Xbox One S lo único que requerirían sería una televisión en 4K para aprovechar el HDR y el 4K para ganar la redundancia otra vez de manera perfecta y bueno aquí en Xbox One Fest ya se llevaron dos afortunados ganadores los primeros dos Xbox One S mexicanos ya se los llevaron por medio de una pequeña dinámica en donde encontraron un boleto dorado su golden ticket ahí abajo de la silla todo el mundo cuando lo anunciaron todo el mundo buscando abajo de la silla en las sillas que estaban vacías la gente buscando ahí los tickets ¿te lo ganas tú? nosotros tampoco nuestro amigo Hu de Comic Play tampoco se lo ganó entonces esperemos conocer a alguno de los ganadores y bueno ya para cerrar el evento regresaron todos los que estuvieron en la plática de Xbox One Fest obviamente liderados por Phil Spencer y por Aaron Greenberg que hablaba español y nos anunció que todos los asistentes a esta noche de Xbox Fan Fest nos llevamos un control edición especial de Gears of War 4 que bueno es evidentemente un gran premio para los fanáticos de Xbox para los fanáticos de Gears como ya había hecho él referencia somos muchos aquí en México entonces ahorita les vamos a mostrar unas imágenes de cómo está la pila se supone que son 500 invitados más prensa más invitados especiales entonces imagínense cuántas personas hay formadas por su control de Gears y cuántas va a haber formadas por Phil Spencer y por Aaron Greenberg se supone que dijo que se esperen ya que jugaran y que se esperaran y todo y todo el mundo lo que hizo fue correr a formarse que después sin lugar a dudas van a ver en el 5 de Gears of War y seguramente van a regresar después de formarse a jugar a alguna de las cosas vamos a decirles rápido ¿qué hay Giselle te parece? hay Minecraft evidentemente es una franquicia fuerte de este lado de este lado bueno esto les vamos a pasar un recorrido está Battlefield 1 está Halo Wars 2 evidentemente y esto hasta el fondo de este fue los Megablogs con Halo luego creo que tenemos algo como que de FIFA hay Street FIFA Street digamoslo así pero en la vida real FIFA 17 tiene eso ¿no? que también tiene estos como que pequeños juegos en cada stand por así decir en cada estación en donde puedes interactuar y tal o sea aparte de tu probar el juego puedes interactuar por ahí por ejemplo en Gears hay uno de Dardos está el de FIFA Street en el stand de FIFA entonces también tienen que aprovechar todo esto sin lugar a dudas es interactivo lo que está presentando Xbox entonces no es nada más ver a jugar sino es una experiencia completa desde los juegos las interacciones y evidentemente conocer a los más grandes representantes de la marca como Phil Spencer y Major Nelson entonces también está un Xbox One S para que lo vean hay un escenario donde seguramente va a haber más actividades a lo largo del fin de semana y bueno creo que eso es todo en este primer día de Xbox primer día de Xbox Fan Fest así así sin lugar a dudas yo creo que eso es todo yo creo que mejor mañana les estaremos dando un recorrido ya bien cuando ya esté ahora sí que todo el público vamos a estar dando un recorrido y viendo qué tal y preguntándole a la gente qué le parece esta iniciativa de Xbox Fan Fest los juegos y demás cosas ¿no? entonces esperenlo evidentemente en nuestro canal de YouTube suscríbanse en algún lado por aquí debe de aparecer el botón síganos evidentemente en nuestras redes sociales arroba yuyccloud y en todas las demás nos encuentran también como yuyccloud Facebook, YouTube, Instagram, Twitter Twitter todo entonces los dejamos vamos a estar subiendo más videos evidentemente de los juegos que van a salir como Halo Wars 2, Death Rising 4 y un poco de la experiencia que hay aquí en el Xbox Fan Fest y ojalá puedan venir para que se lleven algún regalo porque seguramente va a haber grandes sorpresas para los asistentes ¿no? sí, sin lugar a dudas si ganaron tienen que venir a fuerzas o sea, si ganaron su pase tienen que venir a fuerzas porque la verdad la experiencia va a estar mucho muy padre y más aparte son los juegos como que más icónicos de lo que es Xbox y más aparte pues pueden jugar lo que es Halo Wars 2 ¿no? entonces tienen muchas sorpresas y los regalos y demás cosas entonces no pueden faltar si es que ganaron regalos y demás si ganaron entradas y pues bueno, nos despedimos César yo soy José Daniel yo soy José Luis con vos conocido como José Luis 14 no te preocupes yo soy César Obando arroba killermis726 en Twitter gracias por vernos nos vemos a la próxima chau